No hagas spam, búho Sí, hombre, me tenéis que seguir en las redes sociales, chavales A ver si algún día De esta puñetera vida Llego a los mil seguidores en Instagram Porque es que no llego ni a un que me paguen dinero ¿Sabes? Bueno, pagar dinero Sí voy a llegar, seguro, porque he visto por ahí Vídeos de que pagan no sé cuánto dinero Y se ponen con 300.000 seguidores, ¿sabes? En plan, tío, pero ¿por qué pagaste dinero? ¿Por qué pagas eso, tío? No entiendo Pero bueno, supongo que es para hacer pruebas y todas esas cosas Que esos son bots, no lo hagáis, ¿eh? Hostia, coño, qué susto me ha pegado, coño, este hombre No me lo esperaba aquí A ver, vamos a hablar un poquito de este arma, chavales MP5 La cual merece la pena, no merece la pena Os lo voy a decir ahora No, hombre, es broma Merece la pena, tú sabes Bueno, es algo... Que bueno, tienes que tener bastante previsión Un cargador bastante pequeño, las cosas como son Y eso no mola, la verdad A mí, desde luego, no me mola Prefiero un cargador un poquito más extenso Por el hecho de que, bueno, tienes que... Claro, claro Otro día me voy a aparecer yo por ahí, ¿sabes? Ya, por ejemplo, ya me he terminado la munición del arma ¿Sabes? Es que es la putada, tío Porque tiene un cargador tan pequeño encima Si no llevas carroñero Estás perdidito, oye Estás perdidito Y esa piña, tío Esa piña que alguien me lo explique, por favor Porque yo esa piña No tengo ni idea de dónde ha salido esa puta piña Y casi me mata esa puta piña ¿Y este hombre qué hace aquí, tío? ¿Y este hombre qué hace aquí? ¿Y este hombre qué hace aquí? Por las palas, tío, increíble ¿Te enteras o no, búho? ¿El qué? A ver, yo también me llamo Rubén Es mi segundo nombre ¿En serio? Búho tiene su propia película Yo tengo el software en Twitter Pero nadie me da like a mis publicaciones Hay que ser muy activo en Twitter Para llegar a muchos seguidores Yo tengo tres mil y pico seguidores Pero igualmente Llego también a pocos seguidores Llego tan pocos Me refiero que llego Aquí creo que hay uno, ¿no? Aquí no hay nadie Qué bueno Helicóptero destruido Pero, tío No entiendo ¿Cómo coño se han cargado mi helicóptero? ¿Ya se lo han cargado? Este hombre, ese chaval no sabe dónde está La verdad Las cosas como son Coño, ¿y ese hombre? Wow, tío En la cabeza le he dado A ver Después seguimos hablando Hablando de esta MP5 Yo siempre le pongo silenciador Y os recomiendo que le pongáis silenciador Alarma ¿Por qué, Hugo? ¿Por qué es mejor poner silenciador? Porque tiene un sonido Que es muy feo Las cosas como son El sonido es sumamente feo Y no me gusta para nada Y otra es que Aquí creo que hay gente O me han quitado la chapa O efectivamente estaba por ahí Va a subir, creo, ¿no? Me la ha quitado el cerdo Qué viejo puto La recarga es buena Eso sí es verdad Pero bueno, lo que estaba diciendo Chavales Que tiene un retroceso Y un sonido muy, muy feo Y no me gusta para nada eso Las cosas como son Y que así controlan mejor En el retroceso También es verdad No me mate ¿Pero por qué me mata a mí, tío? Un sonido para Kevin Bienvenido Voy a destrozar el... Un sonido para Gonzalo ¿Dónde está el helicóptero de mierda? Allá, hombre Apuñeta ya el helicóptero De los cojones, tío Que me ha reventado Un sonido para... Para todos No es broma Me llamo Anthony Rubén De verdad, tío Qué guay Pues nada Tocayo No me falle ganar la partida Hay que ganarla, ¿eh? Por cierto Un sonido para nuestro amigo José Gamer, tío ¿Cómo está? No sé si te he dicho algo antes Pero bueno Te lo vuelvo a decir por si acaso Este va a entrar aquí Efectivamente Me hago una doble Estaba clarísimo Aquí hay un nota Que estaba campeando Que no sé qué puñeta estaba haciendo Este lo voy a matar con la mano Recargo Pero... Mira, estoy sudando los brazos, tío Tengo sudando los brazos, ¿sabes? ¿Cómo te comes tú eso? Pues nada Te lo comes igualmente Esto por aquí Esa racha se la dedico Mi amigo José Gamer Que está por aquí Viéndome este predito Se lo va a comer Este hombrecillo Me hago la doble Tengo atrás a uno Me cargo también a ese Sí, señor Ese hombre que iba a tirarme Un arrojadizo Por cierto Que nadie No sé si de alguien Se ha dado cuenta o no Pero ese me iba a tirar Un arrojadizo Y me tiran un reaper Pero no, tío ¿Pero cómo coño se han sacado Un reaper? ¿Pero cómo carajo Se han sacado el reaper, tío? Que alguien me lo explique Que alguien me lo explique Puñeta Porque yo no lo entiendo Me van a matar Me van a matar Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Interesante Me han cubierto Más o menos bien Me han cubierto Relativamente bien La verdad Madre mía Búho con la tochada De arma, ¿sabes? Búho con la tochada De arma Tengo gente atrás Uno por aquí No voy a reventar El El reaper Con un predator Porque me es Muy difícil La verdad Así que voy a esperar A que termine Vale, está ahí Está ahí Voy a tirar el predator Venga Lo tiramos Lo tiramos del tirón, ¿sabes? Lo tiramos del tirón Mis frases hechas Son la polla, tío Yo qué quiero que diga Ahí lleva uno Oh, shit ¿Dónde llevas tú? Vale, tengo el helicóptero Vamos a aguantárnoslo un poquito ¿Vale? Por el que dirán de la vida Ahí tengo atrás uno No ¿Qué dices? Me caché en 10 Madre mía, tío Buah, a que divino Tienes 25 años Uy, al palo Tengo 24 Te voy a hacer una pregunta Para vos ¿Cuál es la mejor arma Y la peor arma? Eh, compañeros Me acabo de decir Un vídeo que quiero hacer En mi canal de YouTube Hablando de las peores armas Y mejores armas de Call of Duty Ya tengo hecho uno La semana que viene Lo tendréis en el canal De Call of Duty 5 Por si alguno no habéis jugado y tal O sabéis jugar y tal No sé Yo lo hago ¿Dónde está el nota, tío? Coño, ya muero ¡Hostia! ¡Uy, corre! Vale Oh, yeah, bitches Bitch Aquí quedó ¿Qué estás esperando? ¿Que te abran la puerta o qué? Oh, shit ¿Dónde estás? Dámela Me voy Me voy Aquí creo que tengo gente, ¿no? Pugo, en línea Te como lo apoya Oh, yeah Otro helicóptero más Otro predito más Vamos a tirar el predito Sí, señor En octubre, bro ¿Qué dices? Te lo vas a comprar Crexo Te vas a comprar el juego, ¿no? Supongo, ¿no? Dime que sí, papi Dime que sí Aprovechando el bug No, hombre Bug no hay Madre Hostia Coño, coño, coño Aquí creo que hay otro, ¿eh? Aquí creo que había otro Ah, qué lástima, tío Qué lástima, coño A ver ¿Sabía que el primer Call of Duty Se llamaba Call of Duty? Mmm, interesante Sí, señor Tú no serás científico, ¿no? Es broma Oh, shit A los dos Madre mía Oye, la aturdidora del año, ¿sabes? Las cosas como son Vamos a esperarlo ¡No, tío! No me esperaba un nota ahí, tío No me lo esperaba ahí, coño No me lo esperaba, tío Vengo por el reportaje de la sexta ¿El qué? Los bug tienen retraso, hombre Aquí creo que hay gente arriba, sí Tiene nadie campeando Uy Uy Te acabas de librar de una buena, crack De ese pipeo intenso De ese pipeo intenso Aquí hay gente Efectivamente Vaya cegadora Me acabo de comer tan rica, papi Esto por aquí Como es que no quiero la cosa Ahí hay un nota Lo dejo súper tocado a la vida Esto como puede ser posible ¿Por qué me pasa a mí todas estas desgracias? Ahí creo que hay un nota campeando Que no sé qué está haciendo con su vida Ese creo que me ha visto No me ha visto Menos mal que llevo Me cago en la madre Que parió Voy a tirar el predito Venga, lo tiramos, lo tiramos Lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos Siempre activo Siempre activo Ahí estamos bien Bueno Aquí hay gente, pero Me voy a jugar un poco, a ver Vale, no hay nadie De verdad Un osprey, tío ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? ¿De verdad, tío? ¿Se han sacado un puto osprey? Que alguien me Dios mío Digo, quiero matar a ese también a cuchillo, tío Quiero matar a ese hombre a cuchillo No, no, así es posible No, así es posible Está muerto Madre mía ¿Pero por qué soy tan bueno? ¡No! ¡No! ¡Uh! Vale Vale Dios mío, Dios mío ¿Qué me está disparando tanto? El osprey, tío El osprey El maldito osprey Vale, tengo Tengo, tengo, tengo Tengo predito Tengo predito Tengo predito Quiero reventar Hostia, pero ¿cuánta gente hay aquí? Triple Fácil Fácil sencillo Fácil sencillo Fácil sencillo, papi Aquí hay otro, ¿eh? ¿Dónde está, tío? Este no juega ya Se ha cansado de jugar Se ha cansado de jugar Voy a tirar el helicóptero Quedan 10 segundos, chavales 10 segundos finaliza esta partida increíble de la muerte Aquí creo que me ha entrado uno Creo Otro más para la saca Madre mía, búho ¿Cómo estás hoy, eh? ¿Estás hoy? ¡Y victoria! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Victoria! 64-6 Vaya sacada de rabo Vaya sacada de rabo Me acabo de hacer aquí Así ¡Bú! ¡Vamos! Madre mía, tío